Buenas tardes Aquí estamos en la ciudad de Tijuana Hoy jueves Baile de puras damas de danzón Aquí en el parque Morelos En la ciudad de Tijuana, Baja California Norte Hoy 19 de enero de 2023 Muy bonito baile Los abalicos Política, música Muy bonito baile Instructora de baile de danzón Laura Chávez Las figuras que hace con la mano y con los pies Los pasos Los pasos Sonido plaques Las marcas de suerte ¡Gracias!